Muy bien, Shabbat Shalom, Jaberim, aquí estamos. Bienvenidos a este espacio de estudio quincenal acerca de las 613 mitzvot. De cuando en cuando recordaré que esto de 613 hay que revisarlo, seguiremos usándolo porque, bueno, no se ha hecho nada de respecto todavía y no cabe simplemente torpedearlo y dejar la cosa vacía. De momento seguirá diciéndose 613 mitzvot y ya veremos qué encontramos luego en el camino. Bien, lo hemos dejado la última vez en la mitzvah 25. Perdón, sí, estábamos hablando acerca de la abominación, de lo que era el jerem, todas estas situaciones que tenían que ver con la idolatría. Hoy, pues, vamos a continuar con la mitzvah número 26. Estamos, acuérdense, en el orden de los mandamientos hacer, que son básicamente advertencias, y dice de la siguiente manera. Esta es la advertencia por la cual ha sido advertido el hombre que no debe profetizar el nombre de la Abodázara, en nombre de Bishma Shelavodázara. Claro, está hablando en el contexto de lo que viene conectado, por eso se coloca entre paréntesis aquí como un explicativo, ¿no? Y esto es lo que ha dispuesto Hashem, ¿de acuerdo? Cuando dice, o esta situación se va a causar cuando diga, Hashem ha ordenado servir esta cuestión, por ejemplo, y resulta que en sí mismo se está haciendo algo que está prohibido por la Torah, aunque se esté garantizando algún tipo de beneficio o algo por el estilo, ¿ok? Eso está prohibido totalmente. En este caso se está hablando del contexto del profeta de Baal, o el profeta de Asherah, ¿de acuerdo? Pero que evidentemente tenemos que recordar todos nosotros lo que ya hemos mencionado en clases anteriores, que es un profeta de la mentira. No es lo mismo como pasa hoy, y lo recuerdo, que pues mucha gente está, por ejemplo, diciendo algún vaticinio que no se cumple, enseguida sacan el estigma de falso profeta. No es falso profeta. Que se ha equivocado, que ha hablado con presunción, que ha hablado de pronto hasta con altivez o soberbia por buenas intenciones, etc. Pero eso no lo hace necesariamente de ese grado, de lo que es un nevishekar. Un nevishekar es una persona que te viene a conducir a adorar a otro dios. Ahora, y como lo dije en su oportunidad, los que son verdaderamente nevishekar son muy refinados. Son, por ejemplo, y lo tengo que decir abiertamente, aquellos que hoy te están vistiendo de kippah, de talit, de mucha palabra en hebreo y de todo lo que quieras, y por ejemplo, están negando ya, por un lado, la divinidad de Mashiach, que ya es el principio de lo peor. El principio. Pero que si vamos más allá, hay mucha gente hoy que te está hablando de Yeshua, Yehoshua, y todas las, y otro montón de nombres que ellos se han inventado, y ya lo están considerando un simple humano. Ustedes vieran pues cómo me llegan a veces las consultas, seguramente ustedes se han topado con gente así, que, bueno, se han creído sabios de repente, creo que han recibido ahora una iluminación muy, no sé, extraña, hay que decirlo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿De dónde persuasión? De esta persuasión no proviene el que los ha llamado. Ayer, precisamente, leía un artículo que compartió un contacto por Facebook, por ejemplo, y era el Washington Post, y se titulaba ¿Por qué están convirtiéndose tan masivamente al judaísmo en América Latina? En particular en Colombia, pero hay que decir México, Colombia son los dos grandes países donde está fluyendo todo esto. Y claro, la autora no da una respuesta al final, pero los comentarios sí que estaban bastante interesantes, porque se decía precisamente algo que converso a menudo con mi esposa, y es que la gente hoy no quiere pensar. Entonces, claro, es muy fácil simplemente que te diga, mira, por aquí es, haces esto y ya estás bien, y no hay ejercicio de pensar. No se critica, no se cuestiona, pero claro, cuando se hace a veces, se hace por la motivación incorrecta. O sea, que lo estamos haciendo equivocadamente. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, de empezar a negar la Deidad de Mashiach, que eso es un tema que he estado defendiendo hace muchísimos años ya. Por eso mismo me mantengo enseñando el Evangelio, escudriñando el Evangelio, porque creo que es demasiado importante recalcarlo a todos los creyentes. Entonces, todos nosotros tenemos que saber, sí o sí, independiente y muy diferente a lo que quieran criticarnos, que esa es la revelación de Hashem. Entonces, viene hoy alguien vestido de kippah que se hace llamar roe, rabí, rabino, rabai, lo que sea, y te viene a decir ahora con un aura de judaísmo de que ahora sí sabes quién es Yeshua, y es un hombre, y simplemente es un fulano, y le ponen Mashiach Ben Yosef y cosas por el estilo. Eso es un Nebisheker. Eso es contundente, pero pareciera que no. ¿Cómo va a ser? Si tiene talí, si habla de Yeshua, y tal. Sí, sí que lo hay. Entonces, muchísimo cuidado, porque hoy es mucho más sutil, que ya tú sabes automáticamente que si te viene alguien a decir, vamos a adorar esta Deidad hindú, esta Deidad islámica, bueno, ya tú sabes que está hablando de frente, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado con estos que están fluyendo de entre nosotros. Es complicado, ¿sabes? Porque de alguna manera extraña, esta gente tiene un éxito increíble para difundirse, para ser creídos, que la verdad, a mí a veces me abruma, sinceramente, no sé qué pensar, porque no dicen nada, absolutamente nada de fundamento ni nada, y simplemente son bastante aceptados. Pero eso está escrito. Yo siempre lo digo, a pesar de que está escrito y ya deberías saberlo, simplemente verlo es sorprendente. Verlo funcionar, verlo operar, es impresionante. Entonces, la base de esta mitzvá se encuentra en Deuteronomio 18.20. De acuerdo, vamos a leerlo rápidamente aquí, Deuteronomio capítulo 18. Y vamos al versículo, que aquí, de hecho, está hablando de un profeta que habla con esa presunción. Aquí dice, Que hable un Naví, o el Naví, aquel de que están hablando, en el nombre de Hashem. Dice, Y si no ocurre y no viene, esa es la palabra que no ha hablado Hashem. Pero ya se ve en el distintivo que pone, Bezadon dibro a Naví. Lota gurme y menú. Con Zadon. La palabra Zadon se utiliza mucho para lo que es la arrogancia, la soberbia. En este caso, la palabra Zadon es cuando ya sabes algo y aún así te quieres imponer tú. Eso, en algunos versículos, por ejemplo, se utiliza para hablar como con premeditación, por ejemplo, cuando ya sabes algo, repito, y te quieres imponer. Esto pasaba mucho, por ejemplo, en la época de la cautividad en Babilonia. Ya venía, digamos, el desafío de, bueno, la advertencia de Jeremías de que iban a ser llevados a Babilonia. Y eso se sabía que era así. Y sin embargo, salían algunos profetas, entre comillas, hablando con Zadon. Aquí la palabra es Zadon. Zadon, que viene con premeditación. Las cosas que haces a sabiendas, pero te quieres imponer. Esa es una palabra que no sabría cómo traducirla muy bien en castellano, por eso la estoy explicando. Dice, Benzadon divro a Naví. A sabiendas y con la intención de sobreponerse, lo ha hablado ese Naví. Así que aquí hay una, prácticamente una doble condenación. Aquí me comentan en el chat, en el movimiento de Reyes Hebreas, hay una confusión total que hay con respecto al tema de que Joshua es Hashem y siguen diciendo que es un hombre complicadísimo. Como eso lo digo abiertamente hoy y protesto, son Nevishecker. Sea quien sea. El apóstol Pablo también, y no es que me compare con Pablo, pero uso sus palabras cuando dice quienquiera que sea el que esté causando el tropiezo, pues mira, que le caiga esta carta. Pues más o menos así. Tengo que decirlo porque las confusiones, como ya lo comentan en el chat, son complicadísimas. Las repercusiones sobre todo. Son las repercusiones. Yo creo que a propósito, ya para cerrar esta primera parte, una de las grandísimas diferencias que hay entre un Naví auténtico y un Nevishecker es que el Naví verdadero, auténtico, mira más allá de la situación, mira las consecuencias, mira lo que va a pasar de ahí en adelante que las demás personas no lo pueden ver. En cambio, el Nevishecker simplemente ve el momento y juzga por el momento y habla lo que a la gente le quiere oír. Entonces, eso es una otra característica. Por eso es que el Naví auténtico no suele ser popular. No en vano, dijo Jehoshua, no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y entre los suyos y todas estas cosas. Porque claro, si juzgamos por el momento presente pareciera que el otro tiene la razón y este como que está equivocándose, pero luego cuando se dan las consecuencias en el tiempo se va a comprobar que era de la manera como decía el Naví auténtico, pero es un poco difícil. A veces puede ser un desafío precisamente perseverar en el tiempo aunque el resto y las masas vayan para otra corriente totalmente distinta. Así que hay que estar muy atentos con esto. Bueno, muy bien. No voy a leer esta parte porque aquí, por ejemplo, estoy en contra de lo que dice Maimonides. Él, yo creo que cita mal este versículo porque en Deuteronomio 18, por ejemplo, no se ordena la muerte de este Naví que habla con Zadón. No hay ningún versículo aquí que diga que haya que matarlo. Entonces Maimonides simplemente dice que hay que darle muerte por estrangulamiento y la verdad que creo que no. No va al caso. La Torah no contempla este tipo de pena para la persona que ha hablado con esa intención. Ahora, que en ese caso no quiero decir que sea poca cosa. Lo que estoy diciendo justamente es que Hashem se reservará el tratamiento que le haya de dar. Como pasó con Hananías, por ejemplo, en la época de Jeremías, que profetizaba en un sentido totalmente contrario y bueno, Dios le envió un mensaje específico para él y ya está. Así que eso lo reserva a Dios. Me dice aquí, esta semana escuchaba un debate entre dos. Uno decía que nuestro Señor era hijo de María y José. Hombre, es que hace poco alguien me preguntó por el correo que cómo era posible que algunos mesiánicos creyeran en eso. Hombre, la respuesta es muy sencilla, es que no han nacido de arriba y no han leído el evangelio. No sé, creo que tienen alguna dificultad espiritual ahí por ahí porque no hay otra explicación. Bien, luego también lo conecta Maimonides con Éxodo 23.13 que esto es otro componente de lo que es la profecía de la mentira o ser el Nebisheker. Vamos a Deuteronomio 23.13 y dice la siguiente manera. A ver, vamos a corregir 13, perdón, versículo 13 dice a ver sí, Éxodo 23 estamos bien pero la cita es la que no coincide. Ah, sí, vale, la parte final. Dice Y dentro de todo lo que yo les he dicho a ustedes se guardarán. Me gusta mucho cuando dice dentro de y dentro de todo lo que yo les he dicho serán guardados o se guardarán. Dice y el nombre de otros Elohim no harán memoria o no recordarán no se escuchará sobre tu boca. Aquí, como ya lo he explicado muchas veces esta es un se puede interpretar o tomar como un es decir ¿por qué? porque ya lo he dicho la primera parte dentro de todo lo que yo les he dicho a ustedes serán guardados. Eso quiere decir que el nombre de otros Elohim de otras cosas que sean llamadas Elohim no recordarán no se escuchará sobre tu boca. eso en la práctica significa como hemos dicho por ejemplo que Elohim es el concepto del amor incondicional es el concepto del amor divino Elohim representa el atributo del amor que ha sido derramado en nosotros no se puede apelar a otras categorías de amor en otras lenguas o en otras filosofías o en otras religiones o cultos etcétera para pretender conectarlos con el Dios de Israel porque serán mutuamente excluyentes porque si tú te conservas dentro de todo dentro de todo lo que él ha dicho es que no hay lugar para aceptar otro tipo de conceptos es tan sencillo como eso no es posible conciliarlo así que no solamente se trata al acto literal de pronunciarlo recordarlo porque aquí recordar no es solamente repito la cuestión mental de traer a la memoria algo sino que ya he explicado también en otras ocasiones que la raíz zahar aquí está conjugado en jifil tazgiru pero la raíz zahar significa darle prevalencia o preeminencia entonces está diciendo el nombre o la fama o aquello por lo que se conozca a otros Elohim no le darás preeminencia no se escuchará sobre tu boca fíjense ustedes no se escuchará sobre tu boca lo yishama lo yishama significa o está implícitamente que tú no vas a comunicarlo no lo vas a comunicar esto es parte de la separación radical que hay que hacer con la idolatría no se puede estar trayendo nostalgias cosas del pasado o cosas de la antigua forma de vivir al presente y de pronto tenerlo ahí tan fresco todo el tiempo eso no puede ser hay gente ha pasado que he escuchado a personas a veces que bueno no sé se están acercando al parecer al señor y de repente todavía siguen hablando de su antigua religión o de su antigua forma de vivir o de o de todo esto y eso no va bien simplemente hay que borrarlo repito que es que hay dos formas de dimensionar este mandamiento porque yo me podía concentrar aquí y satanizar a todo el que diga algún nombre de alguna otra deidad y acusarlo y todo eso que ya habría que procurar no hacerlo ¿no? últimamente he optado por decir la divinidad hindú la divinidad romana para no tener ni que mencionarlo pero a veces en las clases por ejemplo por cuestiones académicas yo tengo que citar a la deidad que se está hablando pero evidentemente el mandamiento no se está refiriendo a esa formalidad sino a lo que está en el fondo a lo que está implícito en que se escuche en tu boca ¿qué significa que se escuche? que estás comunicándolo que estás tratando de traerlo a la realidad a través de las palabras y eso se tiene que cancelar ok bueno muy bien vamos a ver que comenta Maimonides aquí bueno aquí está hablando simplemente como de la categoría especial que tiene este con relación a que es posible que se le disuada que no lo haga etcétera bueno es un comentario que tampoco viene mucho al caso la verdad bien vamos a pasar a la mitzvah 27 igual les invito a que hagan preguntas si hay alguna inquietud que vaya surgiendo de cada mitzvah yo no tengo problema con leer respondiendo conforme se vayan dando ok para dejarlo clarificado al momento que pasamos por allí vamos a la mitzvah 27 dice bueno y esto está implícito en lo que hemos hablado es la advertencia que se nos ha sido advertida acerca de la profecía de la mentira bueno esto es básicamente lo mismo y esto es lo que he estado diciendo al principio de la clase aquí se computa como una mitzvah adicional pero es que está implícita en la anterior igual está basada en la misma cita en el mismo versículo entonces claro ya aquí nos podemos dar cuenta que Maimonides lo que hizo fue tratar de estirar la masa hasta donde más pudiera para encajar dentro de ese concepto de las 613 mitzvahs que recuerdo lo dije en la primera clase aparece apenas en el Talmud no aparece antes mencionado y apenas Maimonides es el primero que hace un cómputo de estas cosas así que por eso estamos aquí haciendo una especie de auditoría no para tragar entero porque lo haya dicho Maimonides sino que estamos evaluando la pertinencia de su trabajo la eficiencia de su trabajo y aquí lo dice bueno básicamente cita de Euteronomides Shalom sí hubo un detenimiento una pausa un poco rara primera vez que ocurre aquí pero bueno continuamos aquí permítame revisar un segundo el chat vale perfecto está todo bien muy bien volvamos entonces a lo que estábamos comentando ya decía recalco que esta mitzvah 27 es un desdoblaje del anterior porque está basándose en la misma cita de Euteronomía 18-20 dice 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 ciertamente al profeta que Yazid oígase bien hoy por lo menos voy a tomar el énfasis de la palabra del verbo Zad que es a sabiendas hacer algo para ponerte tú por encima ok este es el verbo que hoy lo voy a tomar como verbo clave está hablando de lo mismo aquel profeta que enaltezca su corazón para hablar alguna cosa en mi nombre que yo no le he ordenado eso es impresionante hay que decirlo que esto también ocurre hoy en día por ejemplo que yo no sé a veces qué pensar mucha gente a veces habla con una facilidad para decir es que el señor me dijo el señor me dijo y bueno a ver que cada quien tiene una manera y a veces yo lo tomo como algo sano no voy aquí a cuestionar ni a criticar a los que hablen así digamos que es una costumbre el problema viene y me estoy refiriendo es precisamente perdón que hay un micrófono que se ha abierto antes de seguir ahora sí ok aquí lo que estoy me estoy refiriendo es precisamente cuando valiéndose de esta expresión idiomática ampliamente aceptada se quiere venir a cambiar la escritura o el evangelio ok esto es muy fuerte muy complicado entonces no se puede aceptar una persona que venga a cambiar la escritura como puede pasar por ejemplo como estos casos que vemos a menudo no gente que de pronto quiere defender una doctrina por una experiencia personal y resulta que está en contra del evangelio en contra de la escritura no no puede ser simplemente no puede ser estas son las cosas en las que hay que dejar que la escritura prevalezca antes de intentar sobreponer la experiencia personal eso es importante también señalarlo la escritura tiene que ir primero uno como mucho tiene que decir bueno si la escritura dice esto yo he tenido esta experiencia pero no cuestiono la escritura ya está es más estas son cosas que uno se tiene hasta que guardar y pedirle más bien al señor que le dé discernimiento a ver que ha sido eso no tratar de de ponerlas como si fuese una cuestión muy normal porque si ya está en contra de la escritura vale más que mejor nos callemos bien esto como es una mitzvá conectada que ya hemos dicho vamos a avanzar a la mitzvá número 28 esta es la advertencia por la cual se nos ha advertido que no escuchemos la profecía de aquel que profetiza en nombre de la abodaz dará esto también tiene su su rango de actualidad hoy en día a ver precisamente hay que estar muy atentos miren casualmente ayer ya saben en realidad el aniversario de la declaración de independencia de Israel se cumple en realidad es mañana porque es cinco de Iyar por fecha histórica pero ya lo han adelantado porque claro se metió Shabbat y siempre lo adelantan uno o dos días según el caso y me estaba acordando ayer precisamente y antes de ayer cuando veía los vídeos de la transmisión y todas las publicaciones que se hacen sobre el Estado de Israel y precisamente Baruch Hashem pensaba en este tema porque resulta y lo iba a publicar Teodor Herzl ateo judío ateo de Hungría se le atribuyen algunas profecías que curiosamente y de manera que a cualquiera así muy descuidado lo pueden sorprender porque ya saben cómo se construyen cosas a veces para querer decir algo hay que estar muy atentos porque esto es muy sutil entonces Teodor Herzl que fue uno de los grandes fundadores del movimiento sionista mundial y que concibió un Estado de Israel como una patria un refugio para todos aquellos que no querían la religión y esto es lo que muchos hermanos a veces no entienden a ver la culpa no la tiene la tierra la tierra es la tierra donde sea ok pero ese apego a veces tan demasiado cercano al Estado de Israel eso hay que marcar unas distancias muy marcadas ok porque eso es un Estado que se concibió no como algunos piensan que se está cumpliendo la profecía que es que ahora si viene la profecía y profecía aquí por profecía por allá no 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 olvídate el que se inventó el Estado de Israel era un ateo sabes ahora que no nos pongamos románticos a decir es que el ateo es instrumento a las manos de Dios también y hacer comparaciones que no vienen al caso a ver porque esto es un Estado que por ejemplo reprime la predicación del Evangelio este es un Estado que persigue intereses que van en contra del Evangelio inclusive a los propios religiosos judíos les tienen algunas persecuciones algunas cosas es una cuestión muy complicada pero lo digo con ocasión a esto que no escuchemos la profecía de un Navi Sheker o del que venga hablando de la Boda Zara recuerden que el ateísmo también es la Boda Zara eso no lo entenderían afuera pero el ateísmo es la Boda Zara si viene hoy un rabino y sale haciendo vaticinios y predicciones porque ahí hay un rabino llamado Shalom Arush que se pone a hacer vaticinio es decir que este es el último Rosh Hashanah sin Mashiach y tal que hable lo que quiera es un ahora mismo es una persona que no tiene autorización para hablar el nombre de Hashem no hay profecía óigase bien esta cita tienen que grabarse la Apocalipsis 19.10 ok anótenla porque esto va porque va para todos estos días que vienen la voy a leer por acá aparte Apocalipsis 19.10 busquenla rápidamente allí óigase bien que esta la he mencionado muchas veces dice el texto yo me postré a sus pies para adorarle dice Juan al mensajero celestial y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Yehoshua Hamashiach adora a Dios porque el testimonio de Yehoshua es el espíritu de la profecía toda persona que hoy pretenda decir que es profeta y que está lanzando profecías ya es Nebisheger o por lo menos está hablando con Zadon si no está confesando el nombre de Yehoshua Hamashiach sea rabino sea cohen sea quien sea el primer ministro quien sea ahora que ya sabemos que no porque diga el nombre de Yehoshua entonces ya le vamos a creer todo es que esto no tendría ni yo por qué decirlo pero a veces lo digo porque no sé a veces me sorprendo todavía las preguntas que nos hacemos está claro que si alguien viene hablando el nombre de Yehoshua y no predica conforme al evangelio no insta al pueblo a volver a la Torah a retomarlo el ejemplo de Mashiach también será una Nebisheger entonces no podemos nosotros ponernos de perezosos a querer que nos digan con señas y detalles quién es para reconocerlo hombre tenemos que ejercitar precisamente el discernimiento espiritual y para ejercitarlo tenemos que estar pegados a la escritura leyendo constantemente estudiando pero es que a veces yo por lo menos soy muy malo y se lo decía ahora a mi esposa esto de crear dependencias no me gusta yo lo que comparto y lo que el Señor me permite compartir y todo es dar herramientas abrir ventanas en la escritura y todo pero que la gente tiene que estudiar que no todos me tengan que preguntar ¿sabes? sino que las preguntas que hagamos sean producto del estudio no porque querer evitarnos la googleada o ir a los libros entonces voy a preguntar hermano que ya sabe no hay que estudiar porque es que no se puede estar alimentándose uno de alimentos digamos prefabricados o de cosas ya hechas porque tú individualmente tienes que ejercitar tus sentidos en el discernimiento de la escritura tú individualmente porque es que a ver somos como somos nos enfrentamos a cosas distintas y es que tenemos que aprender a defendernos con la escritura esta mañana leía precisamente esa palabra ponernos detrás del escudo de la emuná por ejemplo tomando el yelmo de la salvación tomando precisamente el evangelio como calzado todo esto está allí son las herramientas individuales que tenemos que hacer aquí venimos a seguir un orden de estudio porque el orden es bueno a preguntarnos sobre lo que estudiamos a hablar de la actualidad por ejemplo de cómo traemos esta palabra a nuestros días y es lo que estamos haciendo aquí pero hay que estudiar cada uno tiene que estudiar y tiene que plantearse precisamente el ejercicio del discernimiento así que este punto es importante y lo recalco cualquiera que venga hablando y no tenga el nombre de Joshua por delante ya de entrada o sea de entrada es un Nebisheker pero además si viniera hablando en el nombre de Joshua y viene con una doctrina contraria al evangelio y a la Torah pues también hay que desecharlo hay que reprenderlo inclusive bien aquí vamos a continuar entonces a la Mitzvah número 29 dice es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no tengamos ningún tipo de compasión por el Nebisheker o en el sentido de evitar su ejecución porque este está trayendo profecía en nombre de Hashem pero no está digamos exento de recibir el castigo que le ha sido imputado y precisamente cita el Deuteronomio 18-22 cuando dice Lotagur Minmenu es muy curioso porque esta raíz Gar originalmente bueno originalmente no en una de sus acepciones la raíz Gar significa residir vivir por ejemplo pero sucede que en la lengua bíblica a veces una raíz es polivalente a veces una raíz tiene varios significados entonces aquí el verbo Gar que está con la raíz Gimel Bavreish tiene el sentido de tener miedo pero fíjate tú aquí ¿cómo así que tener miedo? tiene un doble sentido por un lado no tengas miedo de él significa no te dejes amedrantar ya saben el amedrantamiento es cuando alguien te viene y te sorprende tú no estás muy informado como puede pasar por ejemplo con todos estos temas actualidad que hay información que viene y tú no estás ni enterado ni siquiera y claro te dicen cosas se vuelan tres pueblos por ejemplo y ya tú te ves prácticamente como que trágame tierra o qué sé yo y ahora qué hago eso por un lado entonces no te dejes amedrantar de él da un segundo no hay afán porque normalmente esta gente que viene con estas profecías con este acelere con esta premura como que ya que mira que esta gente busca precisamente eso aprovecharse de lo poco informados que pudiéramos estar ¿ok? esto es importante no dejarse uno manipular por la premura por la rapidez porque es que ya etcétera no con calma no hay afán no hay afán que esto hay que estudiarlo fíjate tú Pablo cuando fue a Berea allá se detuvieron los Shabbats que fue necesario a revisar no había ningún afán simplemente había que revisar los libros vamos a revisar con calma estudiamos lo que sea necesario y listo no dejarse presionar por la rapidez por la premura por el ansia viva eso por un lado y dos no tengas miedo también en el sentido de que no te tiemble la voz o la mano para señalarlo y exponerlo ¿ok? eso también es importante para lo que tiene que ver con sancionarlo esto va sobre todo en los escenarios cuando estamos en medio de congregaciones en esta situación actual que estamos tan atomizados bueno vale la pena recordarlo porque Dios mediante y cuando lo quiera volvamos a a congregarnos y todo tenemos que estar muy pendientes de esto no se puede como le pasó a los corintios por ejemplo ¿qué ha pasado? hay que decirlo por ejemplo y voy a hacer un pequeño paréntesis de memoria para que se den cuenta hace 20 años bueno sí 20 años 18 años apareció un señor que por ahí todavía de pronto está bregando en el internet un señor llamado Koniukovsky por ejemplo y escribió grandes libros entre comillas ¿no? acerca del mesianismo y bueno eso fue a mí me sorprende ¿no? con qué capacidad esta gente escribe libros y cosas yo todavía no he terminado de escribir ni uno ¿me explico? y entonces estos libros evidentemente cuando salen así tan rápido y uno tras otro eso seguro que está con errores eso ya está probado eso no ha tenido tiempo de ser revisado ni editado ni nada por el estilo eso como le vino a la cabeza si lo sacó este señor tuvo su boom tuvo su cuarto de hora hace por allá 18 años más o menos no sé si algunos lo reconozcan ya se lo ha llevado la marea y resulta que de todo ese boom construye una figura estaba siendo muy famoso y muy de todo y de repente sale proclamando la poligamia la doctrina a los patriarcas le llaman en algunos sitios o sea que el hombre puede tener dos mujeres o las que pueda sostener ¿de acuerdo? y claro está eso es lo que pasaba por ejemplo en la carta a los corintios cuando Pablo se entera de ese que se está acostando con la madrastra ¿de acuerdo? ustedes están todos envanecidos envanecidos esto no es ni tolerancia ni amor ni se puede llamar madurez ni nada por el estilo no me vengan con historias ese perverso tenía que estar afuera de la congregación hace rato es que yo ¿por qué tengo que escribir sobre eso? diría el apóstol Pablo ¿no? quitad a ese perverso en medio de vosotros eso no es compasión ni es amor repito ni es nada eso es vanidad están envanecidos acuérdense que la palabra envanecido tiene que ver con estar vacío es una palabra muy fuerte ¿sabes qué? ustedes todos están vacíos aquí la palabra aquí no fluye aquí no hay nada si hubiera palabra algo de celo habría y este hace rato estaría afuera ¿ya? ya de tú pero tolerarlo entonces tener miedo de ¿por qué vas a tener miedo de hacer lo que es correcto? a ver ¿por qué? me explico pero estos temores humanos es que me da pesar es que me da cosa es que me da lástima no, no, no échalo afuera y ya después te da lástima pero échalo afuera primero ¿sabes? así en ese orden primero afuera y luego llora si quieres pero que el llorar no te impida echarlo afuera las cosas como son porque estos sentimientos humanos son muy rápidos crecen vamos con unas raíces impresionantemente rápidas cuando pulsas allí pero la escritura te manda a ser ciego con esto tú te imaginas ¿no? lo he hablado con mi esposa también los israelitas yendo a matar cananeo eso tenían que ponerse como una venda en los ojos y a dar espada a lo que se atravesara porque si te pones hay que mira al niño es que mira el anciano es que como no, no aquí tú no piensas no puedes pensar solo ejecuta y luego piensa si te da la gana de pensar pero es así ¿sabes? impresionante entonces muchísimo cuidado porque ahí dice Lota Gourmin Menú no te dejes amedrantar de él por la razón que sea afectiva emocional espiritual por ejemplo hoy hay en día quien amenaza o sea se atreven a amenazar de que por ejemplo te dejo sin mi cobertura o cosas por el estilo bueno ¿y qué se creen? a ver no sé ya es rarísimo pero este tipo de lenguaje lo utilizan a veces para querer manipular a la gente muy bien entonces llegamos a la mitzvah que completa 30 y con esta vamos a empezar a despedirnos en el día de hoy vamos de 5 en 5 ya trataremos de pronto de ver si lo hacemos agilizamos un poco más pero bueno poco a poco vamos dice esta mitzvah número 30 es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no vayamos detrás de los cofrín es una palabra que ahora la voy a explicar interesante y de no conducirnos conforme a las costumbres de ellos dice inclusive lo que tiene que ver con su vestimenta con recibirlos a ellos o sus reuniones óigase bien que esto es muy fuerte esto de antemano voy a decir que el evangelio lo dice claramente no le digáis bienvenido no toques la ropa contaminada es una expresión idiomática decir no tengas comunión ni con lo más mínimo ¿de acuerdo? no le digáis bienvenido no tengas comunión cuidado entonces está citando Levítico 20-23 cuando dice no andarás en la normativa del goy miren que interesante esta expresión esta palabra kofer que sale aquí la están viendo ¿no? kofer plural se llama kofer a una persona que ha cometido lo que se llama una herejía ¿ok? una herejía es un un hereje es un kofer porque en este caso por ejemplo decir lo que hemos hablado al principio que Jesús fue simplemente un hombre eso es un kofer eso es un hereje ¿de acuerdo? es la persona que va de la mano con el apóstata acuérdense que la herejía antecede a la apostasía ¿qué es la herejía en este caso? la herejía consiste específicamente en el cambio de una o más o varias creencias fundamentales de la escritura eso es lo que se llama herejía ¿ok? un kofer entonces por ejemplo o de pronto aprovecharse de una creencia para meter otra que va en contra del sistema general por ejemplo que se yo en el judaísmo por ejemplo un kofer se le llamaba al que empezaba con una herejía dentro del judaísmo y luego terminaba proclamándose alguna cosa extraña mashiah por ejemplo o líder de una secta o algo por el estilo entonces oígase bien dentro del contexto hebraico la herejía es eso el cambio la modificación la alteración de una o más creencias fundamentales que están consignadas en la escritura ¿no? entonces en Levítico 20-23 dice no andarán en la normativa del goy entonces lo que quiero señalar es como en este caso estoy de acuerdo con Maimonides y no porque lo diga Maimonides sino porque lo dijo lo dijo Mashiach antes que Maimonides por ejemplo permítanme que haga una conexión que dice que aquel que está por fuera de la congregación es un goy ¿ok? importante ¿no? porque dice si tu hermano tiene una cosa contra ti llama a los testigos si no escucha a los testigos díselo a los ancianos si no escucha a la eclesía tenlo por gentil y publicano o sea porque ahí la persona empieza a ser un cofer un cofer porque empieza ya a atacar el orden escritural entonces una persona que no confiese que Yehoshua ha venido corporalmente eso es un cofer ¿ok? ahora fíjense que ahí ha habido una discusión muy tremenda algunos a mí me han querido tildar de ¿cómo es que se llama esa secta? como domiciano no me acuerdo ahora se me va el nombre yo sé que esconde bueno una cosa por el estilo me han querido tildar de eso porque no sé por qué razón entienden que yo niego la venida corporal de Yehoshua ¿de acuerdo? y resulta que yo en ningún momento he dicho eso de ninguna manera pero lo que pasa es que claro esta gente no entiende la diferencia entre un cuerpo incorruptible y un cuerpo de este mundo es claro cuando ellos leen cuerpo solo creen que es el cuerpo humano el cuerpo este físico nuestro y no se dan cuenta que la escritura habló siempre de un cuerpo incorruptible un cuerpo celestial y todo esto ¿no? entonces en este caso una persona que ahora por ejemplo esté insistiendo en que Yehoshua fue un simple humano un simple humano hijo además de José y de María y todas estas historias ¿eso es un cofer? yo todavía no he conocido alguno así como para mencionarlo ahora mismo que no tendría problemas para mencionarlo ¿no? pero que eso sepan ustedes es un cofer y está incluido dentro de esta treintena de mandamientos que hemos estado hablando mayoritariamente sobre la idolatría ¿de acuerdo? entonces muchísimo cuidado dicen no andarán en la normativa de ese goy que yo estoy expulsando delante de ustedes no andarás entonces no tiene ningún sentido y aquí voy a hablar con un tono un poco más serio a ver yo todavía no comprendo cómo es que puede haber gente que no sé se identifique como creyente en Yeshua o Yehoshua en el Evangelio y todo y todavía escucha a esta gente ¿qué hace ahí? ¿qué hacen ahí? no lo entiendo ¿qué puede aprovechar por muchas cosas brillantes que quieran decir o parezca que digan por ejemplo por decirlo en este caso él no es un cofer porque no ha estado nunca dentro pero habla como si fuera un cofer por ejemplo el señor Mario Saban por ejemplo claro habla de Yeshua pero él no cree en Yeshua y además te lleva a otro lado el que sí es un cofer por ejemplo sería no sé hasta qué punto este señor Piñera también que claro él fue católico primeramente no sé qué le pasó después y terminó ahora despotricando de Yehoshua diciendo que es un carpintero fracasado y todas estas cosas bueno eso es un cofer por ejemplo entonces yo no entiendo por qué en seminarios cristianos y todo esto porque creo que todavía se sigue comiendo muchísimo esto de diplomas de títulos de fama eso a mí no sé me gusta muchísimo la ingenuidad sabes esto se ve muchísimo en estos ambientes donde hay esta estructura mental piramidal y del título arriba y aquí el nivel el nivel entonces llevan a este tipo de personajes a dar conferencias eso están violando este mandamiento pasa que no lo saben pero están violando este mandamiento y la escritura del evangelio cuando dice no le digas bienvenido al tal no le digas bienvenido así que ya invitarlo es gravísimo pagarle para que enseñe la herejía gravísimo entonces no es razonamiento decir ah pero es que aquí él va a hablar no no es que no lo tienes tienes que aprender a verlo que no es bienvenido ya es grave que lo hayas invitado ok gravísimo pero aún así lo invitan y le pagan rarísimo pero eso porque creo que a veces pesa el título el phd el autor el tal no se dejen manipular de estas cosas en lo absoluto el fundamento es mashiaj el fundamento es mashiaj que es la piedra de los apóstoles no necesitamos más ni títulos ni pishtín ni nada estas cosas y miren lo paradójico ¿no? este mundo todavía repito vive de títulos y cosas por estilo y los sabios los grandes sabios de Israel de la antigüedad no usaban títulos gilel shammai antígonos shimon no usaban títulos ya está a Yehoshua lo llamaron rabí la gente pero él no se hacía llamar rabí ok no se hacía no tenía estos títulos acuérdense que rabí no significa rabí no rabí era un título que le ponían a una persona distinguida por su autodidacta o por la sabiduría que tenía y claro se notaba que no había estudiado en ninguna parte como cuando decíamos aquí un virtuoso de la música una persona con muchos talentos y cosas entonces es un rabí porque rabí es abundante pero ni ni de lejos significa rabino yo todavía hago gente decir el rabino Jesús Jesús el rabino nada de eso no es correcto ni siquiera es históricamente correcto no se confundan porque rabí en esa época no significaba rabino ni había podido serlo tampoco entonces óigase bien que esto es de mucho cuidado no le digáis bienvenidos a los cofer a los cofrín no son bienvenidos en el evangelio hay que tener el mandamiento anterior no tengas no te amedrantes de él no te de ningún tipo ni de vergüenza ni de temor ni de pena ni de nada las cosas como son porque así es más fácil porque luego cuando se hablan y se dan ciertas concesiones luego la cosa es peor bien vamos a ver por acá que me dicen en el chat perdón no terminé el mensaje quería decir ah vale pero vamos a leer más arriba dice ah docetismo ya me acordé de lo que me han acusado a mí docetismo nada que ver con docetismo yo he defendido la venida corpórea y tangible de nuestro señor y dios como bueno ya saben cómo lo he hecho eso muy bien vamos a ver qué relación la condición de una persona que es cofer y el cofer ah son dos cosas totalmente diferentes ok está buena la pregunta la pregunta es pertinente pero son dos cosas totalmente diferentes de hecho cofer en este sentido hereje no sale en la biblia esto es un sentido que apareció muchísimo después en la literatura rabínica pero en la biblia no sale en este sentido ok así que cofer es el pago esa garantía que dice la Torah es una cosa y cofer con tilde en la e es otra cosa totalmente diferente ok pero está bien la pregunta pero en todo caso fíjense la importancia de pronunciar correctamente no porque podemos estar diciendo una barbaridad sin darnos cuenta cofer y cofer dos cosas distintas dice cuando perdón no terminé el mensaje quería decir eso dije al hermano que defendía la divinidad de Mashiach que era una herejía suboptrina así es es lo que es que vamos a hacer dice cuando uno ha conocido la verdad de esta gente lo que provoca es un revoltijo en el estómago no se soporta escuchar tanta barbaridad así lo curioso es que lo asombroso es que fluyen de una manera que vamos que te quedas como perplejo que dices como es que habla tanto y también también la herejía increíble dice el cristianismo el catolicismo está en la misma sala solo a diferencia de unos cuartos distintos se sale una puerta para entrar por otra bueno eso lo hablamos la última vez cuando había empezado la apostasía se acuerdan es una pregunta difícil porque ya se dan cuenta que eran los propios apóstoles y ya se enfrentaban a la apostasía porque a veces la gente cree que puede controlar la situación y a mí no me va a pasar y todo esto a los apóstoles le pasaba es que esto está sembrado el trigo con la cizaña por eso a veces por ejemplo cuando se trata no sé de de conocer y de ir de pronto intimando uno tiene que ser muy directo en las preguntas que va haciendo porque luego se establecen lazos que luego es más difícil cortar es mejor que las cosas se vayan dando en orden dice Javier una pregunta hacer un videojuego de la biblia para que los niños jueguen es correcto bueno un videojuego no me lo había planteado estas son cosas que te digo a uno no le caben todas las cosas en la cabeza un videojuego es que bueno no sé está de momento así si me apuras un poco diría que no está mal no sé cuál sería el problema no no debería problema en ese sentido habría que idear o pensar alguna cosa que evidentemente no tenga que ver con matanzas y cosas por el estilo pero sí de pronto un juego de respuestas preguntas o qué sé yo esto ya es para los creativos de esas cosas dice hermano Eric va a tener ponerse un título para que lo escuchen que Dios nos libre evidentemente sabemos la la broma que representa eso pero sí ya saben estas cosas ocurren muchísimo pero ya saben la escritura está ahí y Dios es el que da respaldo ante todo la escritura y bueno Javerín yo creo que ya con esto pues hemos cerrado la clase de hoy no sé si hay alguna otra pregunta algún comentario adicional para cerrar pues eso entonces la seriedad de un libro o un vídeo es distinta bueno sí pero esto es alternativa hablándolo de juego no como si fuese el medio en sí sino como una cuestión adicional me imagino yo claro está bueno muy bien entonces no siendo más cerramos con la mitzvá número 30 cerramos con hoy y lo quiero rematar hoy hemos hablado de la altivez de aquellos que saben y se quieren poner por encima de la profecía de la mentira y del cofer del hereje y de todo lo que está implícito respecto de estos individuos así que bueno que Hashem les continúe guardando Javerín gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima letra out Shalom chau ¡Gracias!